bien ahora vamos a hablar de las velocidades o cómo hacer el cambio de velocidad de un torno harrison modelo 500 este es un harrison modelo 500 es fabricado si mal no recuerdo del año 82 por ahí y es un modelo bastante viejo pero igual en algunas fábricas en algunos talleres todavía se encuentran estos modelos de torno y vamos a hablar de cómo hacer los cambios de velocidad al igual que torno que los demás torno que te trae una palanca de sentir en la misma posición ahí al otro lado la palanca de sentido siempre tiene dos posiciones para encender una marcha normal y los trincos de marcha y la tercera función pues que es la neutra eso no lo vamos a hablar en otro vídeo lo hablamos tampoco vamos a hablar de regímenes de corte sólo vamos a hablar de cómo hacer los cambios de velocidad en este modelo de torno para hacer cambios de velocidades en este modelo de torno pues nosotros sólo nos vamos a valer de este tambor este tambor graduado trae dos dos situaciones la graduación en los 360 grados y un selector de rango así que dos cosas vienen integrados acá entonces para nosotros poder hacer un cambio de velocidad tenemos que ver que el rango que nosotros podemos seleccionar es siempre el que está en la parte superior desde esta línea a esta línea la flecha que me indica la velocidad siempre va a ser la que está en este rango porque si nosotros vemos acá también hay una flecha pero esta flecha no me está indicando la velocidad que está puesta o instalada en el momento configurada en el momento la que está configurada es la que está en el rango en cada rango nosotros vamos a encontrar seis velocidades y como tenemos tres rangos cada rango tiene 120 grados de diferencia entonces como tenemos tres rango entonces este torno tiene 18 velocidades diferentes ya en cada rango tenemos seis velocidades tenemos tres rangos por lo tanto vamos a tener 6 x 3 18 velocidad esta caja de este torno nos permite lograr 18 velocidades diferentes a las del motor como dijimos anteriormente la caja de velocidad del motor te permite ampliar o disminuir las rpm del motor para que así nosotros podamos lograr velocidades diferentes de este shot de mordaza y por ende la pieza que esté montada en él entonces ahora volvemos a nuestro selector comencemos si yo quisiera tener ahorita en este rango la velocidad más baja siempre las velocidades van a ir ubicada de la más baja a la mayor de izquierda hacia derecha entonces si yo quiero en este rango poner 125 debo de tomar el selector y ubicarlo y la flecha indicando en dónde está la velocidad cabe señalar que estos estos estas piezas se pueden configurar se pueden regular que por él de hecho verdad como podemos observar la flecha no está precisamente en el punto del 125 pero si está en la velocidad eso se debe a la regulación de estas piezas mecánicas ya entonces este también el operario de torno con teniendo estas piezas acá el tornero el mecánico teniendo sosteniendo esta pieza y moviendo el manualmente el tornero siente en qué momento engrana engrana los piñones que están ahí dentro de la caja de velocidad entonces ahora encendemos el motor ahí lo que estamos haciendo encendiendo el motor ahora enfocarme acá por favor y vamos a lograr una velocidad de 125 rpm aquí lo que estamos haciendo logrando una velocidad de 125 rpm para poder hacer cambio de velocidad debemos apagar el motor esta caja de velocidad no cuenta con ningún sistema de embrague a como lo cuentan los vehículos que uno cambia velocidad en una caja de velocidad de un vehículo simplemente embragando pero no te no necesidad no es necesario detenerse acá necesitamos detener el shock necesitamos parar el motor para poder hacer cambio de velocidad porque si hacemos cambio de velocidad con el mecanismo encendido lo que vamos a hacer es dañar los engranajes que están internamente en la caja de velocidades por eso debemos a parar el motor ahora ya paramos el motor vamos a variar la velocidad moviendo el selector y ubicándolo en donde nosotros lo queremos en este ejemplo yo voy a ponerlo en 250 cuando ustedes cuando el operario siente de que el selector no pasa de ahí debe de mover con la mano el shock para que los engranajes se reacomoden internamente y se haga o se facilite este moverlo y que se engranen entre sí entonces uno lo mueve lo vamos viendo y así el tornero va sintiendo contacto en qué momento los engranan aunque uno no está viendo los piñones no está viendo los engranajes el tornero siente en qué momento el cambio ha caído en la velocidad que corresponde vamos a ver vamos a dar este ejemplo ahí que encendemos acá si la selección no está correcta los engranajes no están correctamente engranados lo que va a pasar es que el momento de encender va a pasar en vano uno de los engranajes se va a perder la transmisión y por ende esto no va a girar y tenemos ahí una velocidad de 250 rpm paramos el motor en el shock perdón apagamos el motor y podemos variar velocidad ahora si yo quiero una velocidad diferente del que de este rango tengo que mover moviendo aquí con esta palanca todo el selector si no quiere pasar de ahí muevo el shot con la mano así si no quiere pasar tengo que mover el hecho con la mano para que me permita girarlo entonces ahí vamos a ver vamos a descender el motor y en teoría aquí en teoría hemos logrado 1000 rpm con este torno es grande la velocidad también verdad debemos de ser responsable cuando elijamos una velocidad de esta siempre con los medios de seguridad medio de protección equipos de protección personal paramos el shock venimos a apagar el motor y ahora ya podemos buscar otra velocidad diferente ejemplo verdad es bueno yo recomiendo poner velocidades bajas para cuando el joven está aprendiendo y ahí hemos logrado obtenemos una velocidad de 500 rpm encendiendo y apagando las rpm no sé si el vídeo anterior lo mencionamos pero el cambio de velocidad obedece a los regímenes de corte obedece al material que estamos mecanizando obedece también al tipo de operación que estemos mecanizando si estamos portando a cero al carbono si estamos portando a bronce aluminio teflón materiales diferentes la operación si estamos cilindrando la operación si estamos cubriendo la operación si estamos roscando nosotros necesitamos dotar a la pieza de diferentes velocidades y por ello debemos de hacer cambios de velocidades entonces si yo quisiera obtener ahora velocidades bajas me vengo al rango de velocidades bajas que va de 31 a 100 entonces en teoría y deberé de tener las 31 rpm tenemos el motor y en teoría verdad tenemos aquí un enfoque un enfoque diferente y en el shock ya hemos habiendo montado una pieza pues la pieza va a girar allí a 31 rpm de promedio entonces estas son esta es la manera en cómo en este tipo en este modelo de torno harrison el modelo 400 tiene el mismo sistema y este que es modelo 500 tiene el mismo sistema en los modelos de la de esta marca pues van variando por la las capacidades el motor por ejemplo este es de 10 hp la capacidad de volteo es mayor diámetro de volteo y la longitud de la bancada de promedio es de 2.5 3 metros 3 metros la longitud de la bancada y ahí finalizamos este vídeo explicando de cómo hacer cambio de velocidades en el torno modelo este harrison 300 400 y harrison 500 este era un modelo 500 y el 400 también verdad es igual bueno muchísimas gracias y 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